Bien, pues nuevamente aquí desde Multimedia del Instituto de Cultura del Estado de Durango y ahora con micrófono en mano, como usted lo ve, si nos ha seguido, es la primera vez que me toca traer micrófono en mano y es un gusto de verdad usar cualquier medio, cualquier espacio para llegar hasta donde usted se encuentre y hablarle de arte, de cultura y de nuestros íconos en Durango sobre el arte y la cultura y hablar de su trayecto en el arte. En esta ocasión pues estoy muy contento de que está con nosotros un artista muy versátil, él es Valentino Salas Márquez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido, bienvenido, con el gusto de tenerte aquí en este espacio y sobre todo decirte que es un placer que vamos a hacer esta entrevista para tu persona, Valentino, porque como ya lo dije, eres muy versátil, haces cerámica, haces escultura, haces pintura, haces decorados fabulosos, por ahí unos decorados tuyos y sobre todo haces madonari. Valentino, ¿qué nos cuentas del madonari? ¿Cómo nace el madonari? ¿Qué es el madonari? Pues según tengo entendido, el madonari, bueno, nació en Italia, por eso la palabra madonari viene del plural de madona. La palabra madona pues significa mujer, virgen, santa, no sé, o sea, tiene muchas connotaciones y de ahí agarraron la palabra porque antes los artistas que pintaban madonas les tuvieron que poner de alguna manera la exposición madonari. Pero según esto, el madonari nació cuando en Italia estuvieron en guerra, los soldados que iban a la guerra cuando regresaban no tenían trabajo y lo que hacían era que pintaban las vírgenes de cualquier ciudad afuera de una parroquia, por decir, la santa de la devoción de ese lugar, ellos la pintaban y recibían dinero de la gente, así se costeaban ellos la vida cuando regresaban de la guerra, eso es lo que me dijeron y de ahí nació esa tradición y por eso la gente cuando ve a alguien pintando en el piso en Italia, creen que les va a dar suerte si ellos aportan algo para ese artista. Excelente, fíjate que desconocía esta historia, este origen, verdad, sí sabía que era por las madonas, verdad, esas bellísimas vírgenes, santas, mujeres cargando un bebé generalmente y bien Valentino, pues nos acabas de dar una micro clase de historia del arte, verdad, que tiene que ver con tu parte como docente de las artes y bueno, pues decirte que esos papelitos que están frente a ti son para que vayas levantando uno por uno y nos hables un poquito de qué relación tendría lo que dice ahí con Valentino y que fluyas, por favor. No, es que tengo que ayudarme de esto porque ya no las llevo. Yo por eso nunca me los quito, ¿eh? ¿Por qué hacer arte? Yo estoy convencido de que el arte es una gran herramienta para hacer la vida más agradable. Estoy convencido de que el arte cambia también vidas. El arte nos sirve para expresarnos, para, 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 para informar, nos, puede ser, ¿cómo te diré? Pues yo hago arte por también por necesidad, siente uno una necesidad, este, grande, no me explico. De expresar. De expresar. De expresar lo que sientes, lo que, lo que, lo que sueñas. Así es. Y yo por eso también estoy dando clases de arte a los niños, porque yo, yo sé que, que algún día eso los va a distraer o desviar de algo, de algo malo, por decir. Claro. Oye, maestro, pues definitivamente se está manifestando en lo que nos compartes, esa parte humanista de tu persona, esa parte de formador, esa parte de una persona sensible en las artes. Y fíjate, acabas de decir algo muy padre. Esto de lo onírico, los sueños, ¿cómo se puede crear a través de lo que imaginas y a través de lo que sueñas? Mucha de la creación del artista plástico es sobre lo que sucede en el interior y se expresa a través de los sueños. Maestro, otro papelito, por favor. Infancia. Pues, bueno, yo mi infancia, toda mi infancia fui muy feliz. A pesar de las carencias, que había bastantes, fui muy feliz, fui vago, vago como yo solo. Mi infancia, al principio no, yo no estaba, no me gustaba el arte. Porque no lo tenía al alcance. Y cuando yo, mi primer contacto con el arte fue por mis tíos. Y de ahí surgió, surgió el gusto. Pero mi infancia, pues fue muy feliz, fui muy feliz hasta la fecha, no me quejo. Claro. Y a pesar de que yo tenía otra idea de la vida, yo quería ser sacerdote. Al final no fui, irónico, porque ahora soy el vivo demonio. Y este, pero fue algo padre porque eso me enseñó, me motivó a hacer las cosas bien. O sea, yo tenía a los sacerdotes en un concepto de que eran inteligentes, buenos, bondadosos. Y yo quería ser como ellos. Y eso me quedó. Y hasta la fecha, yo, este, yo soy muy justo, muy, no te digo como muy recto, pero sí, sí, este, procuro dar. Trata de vivir con valores humanos, ¿no? Sí, sí. Cuando se vive con valores humanos, evitamos hacerle daño a los demás, evitamos de alguna forma, este, involucrar a gente en situaciones que la pueden poner en riesgo y sobre todo damos lo mejor de nosotros. Entonces, por eso el arte es humanista, maestro. Pero ya que citaste a tus tíos, platícanos un poquito de este origen familiar de los Salas, por favor. Pues bueno, afortunadamente yo nací dentro de un seno familiar artístico, que estuve dentro de la cultura, como quien dice. A pesar de que mi papá, mi mamá no, no, por parte de mi mamá, la familia de mi mamá no eran artistas. Por parte de mi papá, pues prácticamente toda la familia era artista. De ahí mi primer encuentro con el arte fue con ellos. Mi papá me llevaba al estudio de mi tío Manuel y esto me marcó mucho porque entrar y percibir ese ambiente, cuadros, pintura. De hecho, ese olor fue también lo que me marcó, olor a barniz dramar, a óleo. Es un olor muy padre porque parece también a trementina, un olor muy agradable. Claro. Entrar a un estudio de un pintor es entrar a otro mundo de aromas, de imágenes, de luces y de situaciones que muchas veces no entendemos. Cuando un pintor está haciendo este gesto y se aleja y se acerca, hay gente que dice, pues, ¿qué está haciendo? Pues, está midiendo, ¿verdad? Está midiendo. Son unos ambientes muy agradables porque también cuando entraba yo a escuchar a mi tío Chalillo tocar la guitarra en su estudio, era impresionante. Te envuelve ese ambiente y estás pendiente de cada nota, cada movimiento. Es increíble. Y de ahí me surgió, me nació el gusto por el arte. No pude yo tocar guitarra porque tengo dos manos izquierdas. Nunca pude, intenté, no pude. Por eso me dediqué más a lo que es la pintura, la escultura. Maestro, pues, es que era tu camino. Definitivamente tu sensibilidad de ser humano cercano a las artes. Por eso insistimos, acerquen a sus niños al arte. No importa que usted no sea artista. No importa que usted se dedique a otra profesión o a otra actividad o a lo que usted haga. Quiera mucho lo que hace, realícese en lo que hace, pero sí denles a sus hijos un acercamiento al arte. Si no van a ser artistas, por lo menos usted está ayudando a crear públicos que disfruten de las artes. Y las artes, créamelo, de verdad, son formativas y nos comunican cosas muy bellas. Maestro, vámonos a otro papelito, por favor. ¿Cuál es la mejor realización? Pues hasta ahorita, en parte me siento realizado, porque el arte me ha llevado a muchos lugares. He conocido, gracias al arte, también muchas personas. Yo soy muy amiguero. Yo atesoro amistades, amigos. El dinero para mí queda en un segundo plano. Y esa es prácticamente una realización, pero claro, todavía me falta conocer más lugares, exponer mi obra fuera de aquí del país. He expuesto, pero como quien dice, más bien exhibido, mi obra, pero Madonari, fuera del país. Claro. Que también, pues es válido, porque llevas el arte, tu arte a otros lados. Prácticamente en ese aspecto me siento algo realizado, pero todavía me falta más. No estoy conforme. No, claro que no, maestro. Eres muy joven, aparte para estar conforme. Este, yo hago la broma de que les llevo como siete décadas a ustedes, mis invitados, y sigo queriendo realizarme más. Pues ni tan joven, yo tengo 55 años. No, pues sí lo eres, maestro. Sí lo eres. Este, decirte lo siguiente, Madonari te ha dado premios. Sí. Háblanos de estos premios, de esos reconocimientos que has recibido. Bueno, el primer Madonari que se hizo aquí en Durango, lo trajeron de Monterrey. La organizadora lo propuso y se hizo el primer Madonari aquí en Durango. Y para mi fortuna, yo tenía como 10 años de no agarrar un pincel, una tiza, un lápiz. Y me gustó, me invitaron. Pasé por la plaza de armas y vi a un chavo pintando algo en el piso y me pareció formidable. Y él fue el que me invitó. Y dije, no, sí, voy a lo mejor, haga algo, haga de salir de esa experiencia. Y para mi fortuna, pues gané el primer lugar. Y eso me abrió las puertas para que me invitaran a Monterrey, que me invitaran a Guanajuato y a dos, tres estados. Y de ahí, de ahí se fue como una cascada hasta llegar a Europa. Varias veces has estado en Europa participando. Sí. Maestro, sé que nos vas a, bueno, ya nos compartiste fotografías, ya llegaron las fotografías que enviaste para aderezar, poner en esta entrevista. Gracias por haberlo hecho. Y ahí usted, querido público, va a ver a Valentino en acción, trabajando en esos bellísimos trabajos, que es arte efímero. Efímero. Este, el artista tiende a conservar su obra. Somos como que muy celosos de lo que hacemos. Pero, ¿cómo te desprendiste de esta parte para hacer arte efímero? ¿Qué sentiste cuando dijiste, híjole, ya esto se va a destruir al rato? Pues, bueno, se siente muy feo porque el primer dibujo que hice, el del concurso, me gustó, me gustó como quedó, porque yo nunca había hecho eso y el resultado, pues sí me gustó, porque por lo general también son muy estrictos conmigo. No, no destruyo los trabajos, pero pienso que puedo mejorar, ¿verdad? Total, este, ese trabajo lo quise, quise hacer algo para rescatarlo. Le pegué, este, papel contact, a ver si se levantaba el gis y se quedaba pegado. Intenté muchas cosas y no se pudo. Pero, cada concurso, cada evento que iba, pues era muy difícil desprenderme. Pero, ¿cómo me fui desprendiendo? Fue que tomaba la fotografía y la subía a las redes y eso es como, pues, como tener el original. Claro, ahí lo conservas, la magia de la fotografía. De esa manera fue como, yo me desprendí de, ya no me duele tanto ni que me pisen el dibujo, ni que, ni que llueva el mero día que lo está uno haciendo. Maestro, ¿qué experiencia? Fíjate que cada uno de ustedes viene y nos hace grandes regalos, lo digo, porque la gente que nos ve hasta el final del programa va atesorando estos regalos, estas experiencias, estas emociones. Te llevé a una emoción un poquito difícil, a ver, ¿qué sientes cuando sabes que es arte efímero lo tuyo y se va a destruir? Pero, ¿queda la satisfacción de haberlo hecho? Sí. ¿Queda el gusto de la práctica mientras lo estás disfrutando? Ahí está el disfrute del arte y queda, desde luego, con la fotografía. Entonces, a seguir haciendo Madonari, maestro, y a seguirle aquí con los papelitos, a ver, ¿qué nos cuentas ahora? Y la satisfacción del reconocimiento de la gente. Claro. Familia. Yo vengo de una familia de nueve hermanos, contándome a mí. Yo fui el quinto, como dicen, no hay quinto malo. Y nadie de mi familia se dedicó a las artes más que yo, hasta la fecha. Yo fui el quinto, siendo de que prácticamente la mayoría tenía habilidades, pero nunca las explotaron, se fueron por otro camino. Claro. Mi mamá acaba de morir hace como un año y medio. Ella no, ella era costurera, que también era muy buena en su trabajo. Y yo aprendí también a coser, yo soy el que, de mis hijos, soy el que les arregla su ropa, se las remiendas, todo. Qué padre experiencia. Mi papá sí estuvo en medio del arte y la cultura. Él fue, él sabía tocar la guitarra, él sabía cantar, él sabía pintar al óleo. Era muy buen escultor y era como un inventor. Mi papá sí hubiera querido, hubiera sido inventor, pero él era igual o más de vago que yo. Él le gustaba la fiesta, la bohemia y nunca pudo hacer nada. A pesar de que se hacía de todo, nunca, nunca se centró en algo y no sobresalió como mis otros tíos. Sobresalió en otras cuestiones y fue famoso en otras cuestiones, pero no en el arte. Pero fíjate cómo cada persona vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestro sentir interior. Y cuando escuchamos la voz interior, vamos moviendo nuestra vida. Fíjate cómo de pretender ser sacerdote, llegas a ser artista, a nutrirte de toda tu familia, a tener las satisfacciones que has tenido y ahora a decir, también mi padre tenía esta personalidad de un poco la vagancia y todo esto. Bueno, son estilos de vida fabulosos que por eso hemos enfatizado que los seres humanos debemos de darnos la oportunidad de conocernos en todas nuestras décadas, en todas nuestras etapas, porque alguien de 20 años no sabe cómo va a ser a los 50. Alguien de 50 no sabe cómo va a ser a los 70. Y es maravilloso, querido público, que usted viva todas sus décadas y que usted cuide a sus cercanos, a sus hijos, a toda su familia para que vivan sus décadas completas y siempre investiguen para qué más soy bueno. ¿Verdad? Otro papelito, maestro. Satisfacción. ¿Cómo que ya la dijiste? Perfecto, vámonos a otra. A otra. Inicios en el arte. Pues prácticamente también ya la dije, pero mis inicios fueron primeramente entrar a los estudios de mis tíos y que me haya gustado todo eso. Empecé yo en primaria a dibujar. A los cinco años, ya que fue mi primer contacto con las artes, con mis tíos, al día siguiente yo empecé a dibujar. Apenas me acaban de meter a primaria. Ah, no, a primaria no, a preescolar. A preescolar. Pero, no sé, me cambiaron a primero. Fui el único de los niños que tenía cinco años porque ya estaba un poquito más avanzado. Ya sabía casi leer y hacer muchas cosas. Y me cambiaron a primero de primaria y todos los demás niños tenían seis años. Era el único yo de cinco años. Y pues era el consentido de las maestras porque yo les hacía dibujos y les los regalaba. Toda mi primaria fue el consentido de las maestras y nunca me regañaron. Ya en secundaria ya cambió la cosa. Qué experiencias tan bellas. De verdad que, y de la manera como lo dices, a ver, vámonos a otro papelito y decirte, pues, se unen porque el inicio, el por qué hacer, la realización y todo, se unen. Cada papelito dice algo diferente, pero eso nos demuestra que la vida es única y todas nuestras inteligencias múltiples se van uniendo, nuestras experiencias van dando la riqueza. Pero fíjate, ya te salió sobre los temas y las técnicas. Y yo destaque al inicio todo lo que haces. ¿Qué me faltó decir de lo que haces y que yo no lo haya mencionado? Pues mira, técnicas, prácticamente he hecho todas las técnicas. Me falta el grabado. Que sí lo experimenté, pero no terminé un trabajo. O sea, quise ver cómo era el grabado y sí, sí lo puedo hacer, pero nunca lo he hecho. Tengo también la teoría. Tengo la teoría de todas las técnicas y casi todas las he hecho. Y los temas también son muy variados. Yo, por ejemplo, ahorita, aparte de los temas y de la técnica, yo todavía no tomo un estilo. O sea, mi estilo todavía está en proceso. Sigo aprendiendo. Qué padre. Y los temas, te digo, son variados. La mujer, por ejemplo, me llama mucho la atención. La naturaleza. Y últimamente he entrado también en temas políticos. Ajá. Que es un cambio muy brusco, pero... Tiene que ver con nuestra sociedad y requiere de mucha creatividad para realizarlo. Me recordaste algo y lo quiero comentar para que el público sepa que a cualquier edad podemos aprender. Lo digo por mi persona. Fíjate que yo nunca había hecho grabado y el año pasado, por la invitación de la maestra Cris Sandor, que seguro la conoces, a quien le mando un saludo muy cariñoso y a su marido, el maestro Carlos Cárdenas, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. También. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Me dice Cris, maestro, ¿por qué no hace un grabado? Le dije, nunca he hecho grabado. Hice un grabado y fue una experiencia padrísima. Entonces, nunca es tarde para aprender y para hacer, porque recuerde usted, querido público, si estamos sanos, si cuidamos nuestra salud mental, emocional y física, si descubrimos nuestro talento, la creatividad, podemos estar aprendiendo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. querido maestro, querido maestro, me gustaría cerrar tu entrevista agradeciéndote mucho que estés aquí, sabes que aprecio mucho lo que haces. Quiero que le digas a nuestro público esto sencillo, ¿por qué hacer arte? Porque el arte, como lo dije, cambia vidas. Yo he visto, por ejemplo, chavos que han entrado a la drogadicción y que les ha dado consejos y mi experiencia, porque yo también, bueno, no anduve en las drogas, pero estuve en medio de grupos que lo hacían y cómo salir de eso. Y yo les he dicho que el arte te va a cambiar y te distrae totalmente y ya cuando le agarras el gusto, lo demás ya no lo tomas en cuenta. Yo sí les recomiendo que hasta en los centros de donde rehabilitan deberían de meter arte, porque eso de veras sí, yo estoy convencido de que cambia vidas. Claro. Maestro, das oportunidad con esta respuesta para decir lo siguiente. Quien hace consumo de alguna sustancia desde el tabaco es porque está queriendo evadir un poquito algo de su realidad, enmascarar alguna situación de su vida que no le es cómodo estar viviendo. Y lo que acaba de decir el maestro Valentino es muy cierto. Cuando ya nos involucramos en algo creativo que viene desde el interior, viene desde nuestro inconsciente, entonces se cambia y se dice, bueno, es que esto me da realización, esto no lo puedo dejar nunca. Y todos los demás fantasmas de estas necesidades de llenar vacíos se van yendo. Entonces, involúcres en el arte, invite a todo mundo a que se involucre en él. No podemos decir algo diferente porque nosotros estamos dentro del arte y de la cultura desde hace muchísimos años y por eso se lo recomendamos. Gracias por vernos cada ocho días. Gracias por sus comentarios. Y maestro, pues muchísimas gracias. Gracias, qué placer. Gracias a ti. Estos espacios nos sirven a todos. Así es, maestro. Mil gracias. Y bueno, pues sigamos haciendo arte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!